Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez esta reseña donde les voy a hablar de un piloto en especial, se trata de un corredor alemán llamado Sebastian Stahl. Bueno, como sabemos Sebastian Stahl es un piloto alemán de carreras que, bueno, si vamos acá a Wikipedia, vamos a abrir Wikipedia, bueno, como sabemos Sebastian Stahl nació el 20 de septiembre del año 1978 en la región alemana de Renania del norte, Westphalia, precisamente en el pueblo de Bonn y bueno, en la ciudad local de Bonn y bueno Bueno, como todos sabemos, quiero empezar diciéndoles que él es el medio hermano de los dos ex pilotos de Fórmula 1 Bueno, el mayor de los Schumacher, Michael Schumacher, quien es actualmente el séptuple campeón mundial de la máxima categoría del automovilismo mundial y de su hermano y de su hermano menor, Ralf Schumacher, que nació en el año 1975 Bueno, también a la vez es tío de Mick Schumacher, quien es el hijo de Michael Schumacher, quien es, como todos sabemos, el piloto más exitoso del gran circo del gran circo y de David Schumacher, quien es primo de Mick e hijo de Ralf Schumacher Bueno, les quiero recordar que en la Copa Alfa Romeo, bueno, si nos vamos acá a Wikipedia, bueno, en la Copa Alfa Romeo 147 fue subcampeón en el año 2002, mientras que en la Supercopa Seat León fue campeón mundial, o sea, fue campeón, quiero decir, en el año 2004 Bueno, también a la vez, bueno, en la temporada 2005-2006 de la A1 Grand Prix disputó dos carreras disputó dos carreras en el las dos carreras finales de las dos carreras finales disputadas en el en el circuito en el circuito chino de Shanghai y bueno bueno, también aparte de correr, aparte de ser subcampeón y campeón en la Copa Alfa Romeo 147 y la Copa Seat León respectivamente también bueno, entre los años 1988 y 1995 se desempeñó como piloto de kart de kartings tuvo su debut en la categoría en la ex categoría alemana Formula Koning precisamente y bueno, y continuó y bueno, y también continuó en el año 90 al año siguiente y su auto fue un 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 tatus un auto de chasis tatus con motor Volkswagen en el año 1998 estuvo en el campeonato de la resistencia de BLN que bueno, que y corrió precisamente con un BMW modelo M3 después debutó en la Volkswagen New Beetle Cup en el año 2000 y en el 2001 continuó en dicha categoría mientras que la fórmula Renault alemana en ese mismo año compitió con un Tatus con motor Renault bueno, en el año 2002 debutó en la Copa Alfa Romeo 147 que como yo ya dije fue subcampeón debutó en el Campeonato Europeo de Turismos con un Alfa Romeo modelo 156 después volvió a la Copa Alfa Romeo 147 en ese mismo año debutó en la Supercopa Seat León siendo campeón en 2004 como yo ya dije anteriormente en la Copa Alfa Romeo 147 también corrido en ese mismo año después prosiguió en la ya mencionada Supercopa Seat León mientras que tuvo un debut en la Fiat GT con un automóvil Sailing S7 mientras que en ese mismo año debutó en la Porsche Super Cup corriendo una sola carrera con un Porsche 911 bueno, debutó en la categoría 1 GP como yo ya dije anteriormente con un automóvil con un automóvil con chasis Lola utilizando motor Cytec en 2007 en 2007 debutó en la división 1 de la ADAC Procar corriendo 3 competencias con un Toyota Corolla mientras que debutó en la categoría Mini Challenge corriendo 2 competencias con un Mini Cooper obviamente en 2008 también corrió volvió a correr en la Mini Challenge pero esta vez disputando 2 competencias también corrió la clase SP3T en las 24 horas de Nürburgring con un Seat León al igual que la Seat León Supercopa perdón también en el año bueno y bueno en el año 2008 no eso yo ya lo mencioné y bueno en el año 2011 corrió la Euro Cup Megan Trophy compitiendo con un Renault Megane tuvo 2 participaciones ahí bueno en la en el 2012 corrió la clase SP3 en las 24 horas de Nürburgring y corrió con un Honda modelo S2000 y su última y su último año de participación fue ni más ni menos que la Seat León Supercopa bueno donde como yo ya dije anteriormente fue campeón en el año 1004 y tuvo ahí 2 participaciones y bueno bueno esa es eso es lo que bueno bueno también decirles que también decirles que Sebastián es tal como como ya mencioné que es como yo ya mencioné que es medio hermano de Michael y Ralf Schumacher de Michael Schumacher y Ralf Schumacher y además tío de Mick Schumacher y David Schumacher también es también es ese es hijo de el ex promotor de automovilismo alemán Rolf Schumacher que bueno es el abuelo de Mick Schumacher y y David Schumacher y bueno y y también el mismo Rolf también es y también es y el mismo Rolf también es padre de Michael Schumacher y Ralf Schumacher como como yo ya sé y bueno y y además es hijo de Bárbara Bárbara Stahl y bueno esa fue mi reseña sobre este piloto Sebastián Stahl y bueno si puedo voy a traer alguna que otra y si y si y si puedo voy a traer alguna que otra información reseña sobre algún otro piloto de automovilismo a raíz de este video puede puede que no sea solamente un piloto de la Fórmula 1 sino que puede ser piloto de otras categorías puede que también traiga algún una reseña por ejemplo también de un piloto de motociclismo o o tal vez tal vez pueda traer una reseña sobre un piloto de carreras especialista en camiones yo creo yo creo que el próximo podría ser el español Antonio Albacete campeón de la de la categoría de el campeonato europeo de camiones de la FIA y bueno y ahora con esto me despido adiós que me fuera chao de la